¡Titare to! ¡Titare to! ¡Titare to! Soy youtuber, soy youtuber ¿Qué pasa? ¡Titare to! Porque como le compré otro vídeo más en el cual casi me muero y en el cual nos han invitado a un evento aquí en Bilbao Mi compañero está por ahí ¿Han visto eso? ¿Lo habéis visto? No sé, Illuminati Y pues nada, hoy estamos en Bilbao para asistir a la Fan & Sirius a la cual nos han invitado y la verdad es que tengo muchas ganas de ir porque es la primera vez que vengo a este evento. Ya veis que habitualmente empecé a invitar a eventos tipo Gaming Araba Encounter, Madrid Game Experience etcétera, pero bueno, pues a la Fan & Sirius nunca había asistido y la verdad es que me pillaba justo a pie de casa Bueno, quien dice a pie de casa es a unos 60 kilómetros pero bueno, más cerca que Madrid ya está. Y nada, pues el planning de hoy, hoy es sábado, el evento también duro ayer viene, lo que pasa es que ayer viene estuvo una reunión Mira, perrito. Dale, dale duro, perrito. Tú puedes, colega Tú puedes algún día ganarás a tu dueño corriendo Y el perro ahí sigue Y pues eso la cosa es que, bueno, vamos a estar por el evento vamos a ver diferentes charlas, vamos a hacer un pequeño video resumen de todos los días vale, porque mañana también asistiremos lo voy a compilar todo, no sé qué coño voy a hacer pero lo estaréis teniendo en este video así que, no me enrollo más y vamos a teletransportarnos que se ha puesto muy de moda en Youtube así que cámara, ponte abajo y vamos y vamos y vamos de un defence o y o y o ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos! 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 Pues nada, gente. Último día. Estamos a día 10 de diciembre, domingo. Hoy la verdad es que me gustaría terminar de probar dos juegos que me dejé ayer por probar, de coches, uno de ellos y el otro no me acuerdo de qué era. Y luego aparte hoy creo que es la final de Counter Strike, así que iremos a verla e intentaré grabaros algún que otro clip porque voy con un poco load de batería. ...a ver qué se pueden quedar los jugadores igual por todos lados. Pasa de largo emhmm xісie! Uno mata na xëzzi con la xe這樣. 4 4 3 abanda x veterans. No existe Juan leaning tolo bajo. ¡Se puede llevar o tipa achesni! Lo le baja para Vael. Y la regal seed! ¿Quién va a ganar? Solo queda a expttiva. Ya Montreal, J trigger. V настолько correctasan. Que el punto de abajo te gustaría se deson already. El pica de alabar será por Bach. Tampuna a practica. Inmigo para X 볼 pas 1815. Trae. Otro choice. Solo queda el fin de tape. Para queoks bính ou ser Narzillo. Pues nada gente, no sé cómo voy a meter esta parte en el vídeo, la verdad estoy ya poniéndome para vitoria Y son las 8 de la tarde y nos han echado a todos del resulto Estábamos tranquilamente viendo la final de Counter Strike, que la verdad es que ha sido una final épica Estaban jugando, como habéis visto seguramente en el vídeo, nuestros compañeros de G-Boss contra KPI KPI les ha dado una merienda bonita Y nada, las 8 han venido los de seguridad a echarnos a tomar por culo sin ninguna explicación ni motivo La cosa es que le he ido a preguntar a uno de la organización a ver por qué nos estaban echando Y a ver si se iba a retransmitir la segunda parte y no tenían ni puta idea Y el problema no es que no quieran hacer la final, no, es que han empezado la final tarde Y los chicos de la FANSIUS tenían el palacio de congresos este alquilado hasta las 8 de la tarde Y aquí lo que manda es el dinero, así que nos han echado En fin, gracias a todos por haber visto este vídeo, mi nombre es Aitor Y este ha sido mi pequeño reportajito de prensa de la FANSIUS 2017 en Bilbao Un saludo de Tacho, pisadlo bien y recordad, si os tocáis, toca os conto a la pared que estoy pasando Un paso de cebra con la cámara en la mano Un saludo y hago Un saludo y hago